No pita, por lo tanto hay que cambiarle el fusible. Ya busqué, pero no se encuentran los del claxo, no se encuentran en esta zona. Hay que destapar el cofre y al lado de la batería es donde está. Abrimos el cofre para encontrar la caja de fusibles. Lo que hay que hacer es mover la batería un poquito para que nos den más opción de movimiento. Esta es la caja de fusibles. A veces se atoran un poquito. La abrimos. Y observamos que el fusible de 10 amperes es el del claxon. A falta de una herramienta apropiada, unas pinzas de punta son suficientes. Vamos a ver. Podemos apreciar aquí que no tiene continuidad el material fusible. Incluso vamos a medirle con un multímetro para probar la continuidad. Aquí observamos que hay continuidad. Lo ponemos aquí simplemente. Observamos que sí tiene continuidad el aparato. Aquí está, tiene continuidad. Y colocamos ahora en cada polo una de las agujas. Y vemos que no, no conduce. No conduce quiere decir que este fusible está dañado. Vamos a probar el nuevo. Que además a la vista es notorio que el material fusible tiene continuidad. Entonces, observamos aquí. Y apreciamos que sí tiene continuidad. Este fusible sí funciona. Procedemos entonces a colocar el fusible nuevo. Y el auto debe pitar a partir de estos momentos. Ahí está.